... Queremos terminar el año con una presentación en la provincia de la Mesa Provincial de Cambiemos, que es la que va a dirigir los destinos a partir de ahora, de esta coalición en el ámbito provincial, donde también vamos a escuchar los lineamientos de trabajo para el próximo año, de modo de tener muy en claro los objetivos rumbo al 2019. En términos electorales, políticos, claramente nuestro objetivo es trabajar para ganar las elecciones en el 2019 en la provincia, así que vamos a tener una actividad muy intensa, que obviamente también nos exenta de los compromisos, de las responsabilidades que nos compete a quienes nos toca ocupar cargos de representación popular. Así que bueno, esto un poco es lo que se va a llevar a cabo en el día de hoy. Diputados, ¿cómo queda posicionado Cambiemos, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, no en Nación, pero también en la Cámara de Representantes? O sea, ¿un paso más? Es un paso más. En el caso que me compete a mí, la Cámara de Diputados de la Nación, actualmente somos 86 diputados que integramos el interbloque, vamos a pasar a ser 108, 108 barra 110, eso se va a confirmar ahora, pero, o sea que hay un salto cuantitativo muy, muy importante, lo cual nos va a permitir tener mucho más espacio, aire, para poder ir aprobando las leyes que el gobierno necesita, más allá de la necesidad de los necesarios consensos y debates que todas las leyes requieren, pero lo vamos a hacer ya desde una posición mucho más fuerte, ¿no? Lo mismo en el Senado, en donde los actuales 15 senadores vamos a pasar a tener un interbloque con 25 senadores. Así que, bueno, es muy importante el trabajo. Y en la Cámara de la provincia, donde también va a haber un interbloque de 10 diputados de Cambiemos, lo cual muestra el crecimiento, ¿no? Más allá de los consejos liberantes, convencionales, constituyentes, en algunos municipios, que, bueno, muestra el crecimiento que está teniendo Cambiemos acá en la provincia. Justamente en esa línea, ¿cómo analiza el crecimiento territorial? O sea, más allá de los cargos ejecutivos, ¿cómo analiza el crecimiento territorial sobre la base de los votos, sobre la base de la gente, el apoyo? Sí, bueno, haber superado los 200.000 votos, creo que fueron 208.000 votos, en la provincia del 22 de octubre. Evidentemente nos da una... A la par de un desafío, también un compromiso muy, muy grande, ¿no? Sabemos que estamos en una etapa de crecimiento muy fuerte. Es la primera vez que nos presentamos como Cambiemos en la provincia este año que está pasando, ya que en el 2015 no lo habíamos hecho. Así que, bueno, lo que queremos es justamente amalgamar desde la directiva todas las líneas de trabajo para que en toda la provincia este crecimiento de Cambiemos sea patente, sea visible. Sabemos que hay lugares que todavía nos falta mucha presencia, especialmente en los municipios medianos y más pequeños, que es donde tenemos que darle mayor preponderancia del trabajo en este año para que cuando llegue el momento de elegir intendentes, concejales, en los 75 municipios tengamos competitividad. ¡Gracias!